Un mujeriego despierta en cuerpo de mujer después de que su exnovia le hace un hechizo. Esta es la nueva serie original de Comedia de Vix, La Lola. Disfruta del primer capítulo completamente gratis. ¿Descarga Vix ya? Hoy vamos con la lección número 3. Vamos a activar la energía kundalini. Con la energía kundalini están nuestros chakras bajos. Es la energía sexual. Desde esa energía es lo más poderoso que tienen todos los seres humanos. Se empiezan a hacer ejercicios de respiración. Esa energía sexual, en lugar de sacarla afuera, lo voy a interiorizar. Activo, toco la tierra, siento mi cuerpo físico, para ya empezar a sentir y ascender toda esta energía por toda mi médula. Y empiezo a sentir activar todo mi chakra inferior, empezar a sentir como mucha energía. La sigo ascendiendo toda esta energía hasta activar la glándula pineal. La glándula pineal es donde yo debo empezar a emitir estas frecuencias. Chakra raíz. Y la subo por toda mi canal medular. Aquí hay que activarla. Siempre tocando la tierra, correcta con la energía sexual. Y activando hasta llegar a la glándula pineal, siempre. Activo la glándula pineal. Es como un emisor, es un radio. Está la estrella del alma y conecto. En este momento, 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 en este momento. Venga y la limpio mujer para que se me suelte, se me relaje, no se dejen picar. Marta está pasando por un proceso individual, pero estaba siendo divino para ella. Yo te veo el rostro, te vi el rostro arriba y se veía como el cansancio, el agotamiento físico de uno cuando... No, yo hoy sí, está con náuseas, quedé porque mi cuerpo alcanzó, me dio mucha ira. Y la siento como que llegan mensajes y como que está con mucha herida en su corazón. Si tú la ves que ellas entran así como tipo, ay Marta, por favor, sígueselas por ahí mismo. ¿Pero ellas cuándo hacen eso? Jamás. No está siendo fácil para ella, son escenarios que están siendo muy fuertes. Cuando te hagan así ustedes. Ignorarlas. Sí, ignorarlas, eso. Hoy no tengo nobleza, hoy no estoy sintiendo, ay si me hablan me recomiendo, no me interesan porque han sido. La falta pues de comida en esos días ha sido como la sensibilidad, estamos todos a flor de piel. Bueno, dejemos los problemas afuera, estamos aquí para activar. Exacto. Estas activaciones hacen que el campo vibracional se eleve y también requiere que la persona, que la otra persona pueda recibirlo. Las respiraciones silenciosas, despacio. Ella hace respiraciones del chakra solar, ella también me ha invitado a iniciar esas respiraciones. La estoy acompañando de la forma en que ella también lo pueda recibir, estoy para ella. Hemos conectado desde el principio, desde nuestra esencia, es un corazón, es una hermosura de ser humano. Con el lenguaje solar, sentí un poquito como la vibración para que ella como que descansara, estuviera más tranquila. Te honro por estar aquí, en esta tierra. Pero sí la sentí mucho más tranquila después de hacer la activación. Este tan solo es un humilde detalle que pensamos los hombres para el Día de la Mujer. ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! Prío tiene ritmo, la dio toda. Un feliz día de la mujer, a todas las mujeres colombianas y especial a mi pareja que me regaló el tesoro más preciado que tengo, que es mi hijo Isaías. Y esta flor se la regalo a una mujer guerrera. ¡Feliz día! ¡Y el mensaje! ¡Casi me muero! ¡Yo, yo sé! ¡Y el sáquite! Mimi, madre y mis hermanas, las amo eternamente. Y aquí, dos mujeres que me han enseñado el significado de una mujer valiente. ¡Gracias! ¡Mimi, Mimi! ¡Mamita, hermana, me hacen mucha falta! Las amo con todo mi corazón. Gracias por estar conmigo cuando más lo he necesitado. Y esta flor se la quiero entregar a alguien que tuve la oportunidad de disculparme con ella y porque es una mujer auténtica y genuina. ¡Gracias, Mimi! ¡Reconciliación! ¡Reconciliación! ¡Aplausos a las mujeres de Colombia y a las reinas que están en Panamá! ¡Feliz Día de la Mujer! Espero que lo pasen increíble. Y bueno, esta rosa va para una mujer hermosa que me encanta verla redescubrir lo que es el amor propio. Cantó que ella me haya elegido entregarme la rosa, obvio que sí, me faltó el abracito. Claudé, te amo. Ia, te adoro. Mi abuela, mis hermanas. ¡Feliz Día de la Mujer! Y esta flor se la doy a la más tierna de la Casa de los Famosos. Gracias a mi madre hermosa que está en esa sabiduría tan espectacular, a mi novia y a todas ustedes, chicas. Esta rosa es para ustedes y especialmente para ti, mi corazón. ¡Me amo! ¡Te amo! ¡Llamatrina de mi corazón! ¡Ayuda! 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 ¡Me pido en alto! ¡Me pido en alto! Las mujeres son sinónimo de amor y es el amor con el que fui criado por una reina, mi abuela Amparito. Te amo con toda mi alma. A mi mamá le mando un saludo, a mi hermanita, a mi abuela Emma. Y esta rosa se la quiero regalar a la más mamacita de la casa. No, lo que se ve no se pregunta. ¡Ayuda! 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 Hoy quiero decirle a mi esposa Coral, a mi madre de crianza que está en el cielo, a mi madre que me trajo al mundo, gracias a ustedes, mujeres. Y esta rosa va para una representación maravillosa, para ti, mi amor. Un saludo para la señora Mercedes Pada, por favor, que no dejara hacer lo que hace todas las mañanas, a la señora Sera, Yurani y Sofía, esta rosa es para ti, gracias por ayudarme a nacer. Podérmela ponerla aquí en mi corazón, si crees. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mujeres, somos valientes! ¡Mujeres, somos valientes! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día, tranquila, tranquila! ¡Yo estoy cogiendo mi rosita! ¡Feliz día, tranquila! ¡Ay, feliz día! ¡Feliz día! Bueno, pero, oye, Carla, pero al final a Natalie le dieron el abracito, ¿no? ¡Y sin camisa! ¡Obvio, como toca! Como están viendo ustedes, queridísimos televidentes, aquí tenemos a Jerónimo, que hace pocos minutos ingresó a la casa, abrazó a su gran amiga Marta Isabel, está muy emocionada. Bueno, ahora sí, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué más le querías decir? ¿Qué pasó? Nada, me puse muy nervioso y creo que no fui tan claro con las cosas que quería decirlo, pero pues intenté... Sí, fuiste claro, tranquilo, que lo hiciste muy bien. Gracias, nada, me encontré que abrir la puerta y yo no los encontré ahí, pues como que me puse un poco más nervioso. Me faltó decirle, pues, nada, que cuando termine de ahí nos vamos de paseo para San Andrés para que se relaje un poco. Le encantó San Andrés. O sea, se van de paseo. Nosotros nos la pasamos en San Andrés, nos encanta San Andrés. ¡Ah, que viva la playa! ¡Que viva el mar! Y un saludo a todos los sanandresanos, los isleños, un beso enorme para todos ustedes, gracias por su cinturía. ¿Qué crees que le faltó a Marta de parte tuya ahí adentro? Nada, quería darle un mensaje que la mamá le dijo que estaba con ella siempre y que cuando Marta se duerme, la mamá se duerme. Era algo súper importante, pero en medio de todo se me pasó decirlo. Ay, pero bueno, igual le hablaste de su abuela, que ella ama, adora a su abuela, le dijiste que estaba bien, que seguro eso para ella fue guau. ¿Y qué opinas de la sanción que le tuvimos que hacer? Se movió. O bueno, el jefe decidió darle esa sanción porque se movió. Claro, tenía la duda de si abrazarla o no, porque pues de pronto sabía que se iba a emocionar y de pronto iba a generar lo que pasó. Me sentí un poco mal, pero pues nada. No, no tienes por qué sentirte mal porque no se movió por ti. Ella dijo amén, agradeció que estuvieras ahí y bueno, se salieron las palabras, se salió su emoción y es válido. Sí, porque igual está bastante apachurradita un poco con todo lo que está pasando, que pecaba. Pero ya es fuerte. Ya es fuerte, esperemos que vuelva a estar arriba. Jero, pues muchas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación del jefe, por ingresar a la casa. Tranqui que todas esas palabras que tienes allí guardaditas se las vas a decir en unos meses cuando ella salga de la casa, ¿ok? Ok, perfecto, muchas gracias. En San Andrés. En San Andrés. Eso, en la playa. Gracias por acompañarnos. Vale, muchas gracias por la invitación y un saludo para mi madre hermosa en el Putumayo en este día tan especial de las madres. Muchas gracias a todos. Feliz día. Gracias, Jero. Listo, gracias, chao. Chao. Bueno, gracias. Ay, qué bien es nuestro invitado, ¿no? Así es. Lina Tejero y Roberto Velázquez te traen los dos programas más picantes de la casa de los famosos Colombia. La previa y el after, antes y después de la gala. Los dos disponibles con tu suscripción a VIX Premium. Suscríbete ya. Podo tiene un humor fino, pero si te soy sincera, amo decirte, Camilo. Lavando la loza me encuentras y yo pensando en tus huellas. Huellas. ¿Entonces qué? Huellas. Ajá. ¿Entendí? ¿Y yo, mami, qué? Pensando en tus huellas. Las palabras que dices para mí son un misil. No tienen coherencia. No sé si es el afán, la presión. O la demencia senil. O la demencia senil. O tu demencia senil. Justo en este momento me voy a hablar con el jefe y voy a decirle que yo voy a amarte por siempre. La parla. Parla, Ángel. Con usted la parla, Ángel, amigos. ¡Poético! Pero qué gusto nos damos viendo estas parejitas que se han conformado dentro de la Casa de los Famosos Colombia en esta primera temporada. Oigan, a propósito de los famosos, no se les olvide que las votaciones aún no se han cerrado. Ustedes pueden votar por ese famoso favorito, aquella persona que quieren salvar, que no esté allí en la placa en peligro de eliminación. ¿En dónde? Ya saben, www.lacasadelosfamososcolombia.com. Y también lo pueden hacer a través de VIX porque VIX les da 10 votos más. Entonces ya ustedes verán si esperan a mañana que otra vez salgan las votaciones. O recargan esas votaciones. O aprovechan exactamente y votan por ellos. Pero bueno, es el momento de conectarnos antes de despedirnos. Todavía no se acaba el programa. Vámonos para la casa porque tenemos que mandarlos a hacer algo muy importante. A divertirse. Algo delicioso. ¿Hoy es viernes de qué? Diga usted. Yo hice la tarea. Diga, diga, diga. Viernes de fiesta. Nos conectamos, jefe. ¡Hola! ¡Hola! Vea, estamos brillantes, iluminadas. Porque hoy es viernes de... ¡Roma! ¡Eso! Pero... También hicieron la tarea. Exactamente, hicieron la tarea. Como manda el jefe, como debe ser. Bueno, no somos portadoras de buenas noticias terminando ya. No lo molestamos. No lo molestemos. No, no lo molestemos. Somos portadoras de buenas noticias. Isa, quiero felicitarte. Has recibido muy buenos comentarios de tus compañeros. Has hecho una gran labor, sobre todo el día de hoy. Has estado supremamente organizada. ¿Qué te ha inspirado? ¿Cómo te organizaste? Cuéntanos. Gracias, Cris. ¡Toma una líder! Carla. Y quería también... Justamente estaba hablando de eso con... ¡José Miel! ¡José Miel! ¡José Miel! ¿Cómo se llama? Con Belgi Piel. Mucho gusto. Que justamente eso, que se me han acercado algunas personas a darme sus comentarios, han sido positivos. Estoy muy orgullosa. Carla, Cris, siento que he trabajado durante estos últimos años en esto, en lo que soy hoy. Y la oportunidad de estar en la Casa de los Famosos Colombia y ser líder es poner en práctica todo eso que he ido aprendiendo. Bueno, entonces, siento que el resultado ha sido positivo. Gracias, 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 Colombia. Entonces, es hora de celebrar. ¡Eso! ¡Yo ya sentí a Dios! ¡Ay, además! Entonces, celebración doble. Suban a la terraza, disfruten, pasen buenos, bailen. ¡A consentir a todas las niñas de la casa! ¡Un beso para todos! ¡Los amo! ¡Feliz noche! ¡Feliz día, mujeres! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Arriba! ¡Vaya, ché! ¡Vamos! ¡Dale, cambiémonos! ¡Eso me alcanzó a poner un gi! ¡Pero vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó, Pantera? ¡Epa! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Ay, qué delicia esto! ¡Fiesta! ¡Qué rico! ¡Ay, no! ¡Se van a divertir demasiado! Ustedes tienen que estar pendientes, aquellas personas que ya tienen Big Premium, vayan a esa fiesta también, compartan con ellos y estén pendientes de esas parejitas, porque ¡ay, Dios mío! ¡Voten, voten, por favor! ¡Ay, sí, voten! Acuerden que ahorita en el After Show de Big se van a cerrar las votaciones, no pierdan esas oportunidades. Mañana, importantísimo, sábado de salvación. Y uno de los siete famosos se podrá salvar, y otro quedará eliminado. Con una prueba muy, muy difícil. Vamos a ver con qué nos sorprende el jefe. Queridísimo público, gracias por su sintonía, los queremos mucho. Mañana los esperamos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!